¡Buenos días, Minnie! ¡Ya veo que ya te has despertado! ¡Pero bueno, cariño! ¿Pero qué te pasa? ¡Ay, vaya lagrimones! ¡A ver, que te limpio! ¡Pero Minnie, ¿qué es lo que pasa? ¡Tienes hambre! ¡Te traigo el biberón! ¡Espera! ¡Aquí tengo tu biberón! ¡Seguro que tienes hambre, ¿verdad? ¡Pero no lo quieres! ¡Ay! ¡A ver! ¡Pero Minnie, te noto muy caliente! ¡Ve a por el termómetro! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Pero si tienes 39 de fiebre! ¡Vamos a ver al doctor! ¡Hola, Minnie! ¡Soy tu doctora! ¡Así que estás malita, eh! ¡Me ha dicho tu mamá que tienes fiebre! ¡No te preocupes, que yo te voy a curar! ¡Te voy a hacer un chequeo para ver qué es lo que tienes! ¡Voy a coger el termómetro para ver si sigues teniendo fiebre! ¡Uy, qué bien! ¡Tu mamá te ha dado antitérmico y te ha bajado la fiebre! ¡Venga! ¡Pues vamos a por el chequeo! ¡Vamos a ver qué tal respira esta chiquitina! ¡Uy, uy, uy! ¡Te oigo que tienes moquito en el pecho! ¡A ver el corazón! ¡Bueno! ¡Suena perfecto! Te voy a mirar la tensión A ver que te pongo esta cintita en el brazo Vale, perfecto Como veo que te cuesta respirar Voy a coger el inhalador Y vas a hacer unas respiraciones con la medicina ¡No llores, cariño! ¡Que no pasa nada! ¡Mi vida! ¡Que ya verás que es muy sencillo! ¡Uy, pero si es que llorando así no vas a poder respirar! ¡Pero bueno, Minnie! ¡Venga, que ya verás cómo te pones bien! Toma el chupete, cariño ¡Venga, Minnie! Que ya verás que pronto te pones buena Solo es un virus respiratorio Voy a ver aquí en el monitor ¿Qué es lo que necesitas ahora? El suero Aquí lo tengo Te lo voy a poner en el bracito Y te lo voy a dejar Hasta que se acabe el gotero Y ahora, tu medicina Aquí tienes Te la tienes que tomar Toda, todita Muy bien, Minnie Voy a preparar tu informe Y mientras tanto Te vas a quedar aquí Descansando En observación Te voy a poner musiquita Una nana Para que te relajes Minnie se ha quedado dormidita Voy a dejarla descansar Bueno chicos Pues esto ha sido todo No os olvidéis De suscribiros al canal Para seguir viendo vídeos Os quiero muchísimo Yo os espero En el próximo vídeo Mua 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 Mua